¿Qué ha pasado con Grifols? Las acciones de la farmacéutica española se han hundido en bolsa. Todo empezó cuando la firma Gotham City Research publicó un informe en el que señalaba que las cuentas de Grifols estaban amañadas y había fraude contable. Gotham fue la misma firma que señaló en 2014 que la empresa española GoWex era un fraude. Y acertó de pleno. Por eso los inversores han salido corriendo de Grifols cuando Gotham le ha señalado. Pero hay algo más. Gotham tiene un fondo de inversión y justo al publicar el informe también se ha hecho público que ese fondo estaba posicionado en corto contra Grifols. Es decir, que había apostado a la baja. Cuanto más caen las acciones de la empresa, más dinerito ganan ellos. O sea que la misma empresa que anuncia el análisis negativo apuesta a que caerá la empresa. Luego lo publica a bombo y platillo y se forra con su calidad. Más allá de que este análisis sobre Grifols sea cierto o falso, más acertado o menos, se debe permitir que la misma empresa que publica la información apueste a la baja y gane dinero con su ruina. ¿Y si la empresa no está tan mal como dicen, pero ese señalamiento es lo que acaba de arruinarla del todo? ¿Y si estos fondos, gracias a acertar otras veces, acaban utilizando ese poder para hundir empresas sanas y ganar dinero con su desgracia? Y lo más importante, ¿qué sentido tiene que se permita que arruinar empresas sea un negocio tan lucrativo? ¿No se deberían prohibir estas apuestas a la baja? ¿Que dan alicientes perversos a estos grandes fondos para arruinar empresas, sus accionistas pierdan y que sus trabajadores se vayan a la calle? ¿Tú qué opinas? Dejaros un comentario y nos cuentas.